Muy buenos días mi gente ganadora, pues les habla su amigo el datero Xavi para darle la información diaria para ganar en las diferentes ruletas de animalitos, especialmente en la loto activo y en la granjita pues. El dato ganador del día de hoy lunes 19 de abril del 2021 es el número 32 ardilla, número 32 la ardilla el dato ganador, pues seguido del dato seguro el elefante número 29, el número 29 el elefante y cerramos el día con el dato sorpresa el número 20. El cochino, el cochino número 20, pues vamos mi gente a hacer su jugada y jugar y ganar con fe. Les deseo muchos éxitos y que no se les olvide también seguirme en este canal hecho para ustedes.